Crece la controversia por los cuatro presuntos apartamenteros que a punta de mueca se burlaron de la justicia. En las últimas horas, tres de ellos quedaron libres porque al parecer la Fiscalía no demostró su responsabilidad en los robos. Vuelve y juega la polémica. ¿Son un peligro para la sociedad? Juan Diego Alvira le puso el ojo al tema. Da pena y hasta rabia decirlo, pero esto piensan los habitantes de Normandía sobre la justicia de nuestro país. Es una injusticia porque si el verdad ladrón lo cogen y usted dice me robó. ¿Para qué más testigo de que sí me robó, cierto? Pero no, si no lo cogen entonces con las cosas en la mano lo sueltan. En este barrio del occidente de Bogotá, según la policía, estos presuntos apartamenteros ya venían haciendo de las suyas. Y además, aquí la gente no solo está indignada, también asustada. Es increíble porque nos sentimos tan inseguros de salir nomás aquí al frente o esto. Dejar a una persona así en la calle no es justo. No es delito en Colombia hacerle muecas a la policía. Tal vez esto sea una cuestión meramente anecdótica, una fotografía, pero sí pone de trasfondo en evidencia el grave problema que se está viviendo en nuestro país y que no es nuevo. El de un sistema judicial del que muchas veces hasta los mismos delincuentes se burlan. ¿Pero por qué tres de los cuatro presuntos apartamenteros quedaron libres? Aquí hay 12 puntos de vista sobre el mismo asunto. Este es uno de los casos donde la medida de aseguramiento era procedente. ¿Qué es lo que pasa? La Fiscalía General de la Nación tiene una carga argumentativa mínima para que un juez de control de garantía decida sobre la imposición de la medida de aseguramiento. Eso no quiere decir hoy que las tres personas que quedaron en la libertad se van a ver impunes. Eso no quiere decir que efectivamente el derecho no aplique. Aquí lo que estamos diciendo es que hay un procedimiento, hay unas reglas estravesías. ¿La embarró la policía? Esto dice el director. Nosotros cumplimos con nuestro papel. ¿Qué se puede esperar de estas personas que lo que le han hecho es un daño a la sociedad y que deben ser, por supuesto, condenadas a través de la normatividad de investigación legal? La Fiscalía asegura esto. No había concierto para delinquir porque no se pudo demostrar que era una banda y se imputó coactores de hurto calificado y agravado. Y no había elementos de que estaban ingresando a hurtar. El juez dijo que podían tener otra intención. Uno de los presuntos delincuentes estaba en un carro con una pistola con silenciador. Los otros tres, en otra parte, estaban trepándose a las rejas de una casa. Según la versión de la Fiscalía, según el juez, esto no demostraba que realmente ellos fueran a robar. Con humor o más bien con mucha ironía, aquí en el barrio Normandía, esto opinan los habitantes cuando se les pregunta si creen que son realmente un peligro para la sociedad. Es de un tamal con agujas. ¿Sí o no? Suena gracioso, pero es la triste realidad. Sí, es la realidad, de verdad. Esto opinan los defensores de los jueces y fiscales. La ley no prevé que automáticamente se captura una persona por hurto, deba quedar privada la libertad. Entonces hay que pensar en reformas y en cambiar nuestra legislación. Al final solo queda una conclusión, que en medio de tecnicismos legales y fallas de la ley, la justicia en este país ya ni siquiera cojea, simplemente muchas veces ni llega. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.